La candidata a la Diputación Federal por el Distrito 14 del Partido Acción Nacional, Isabel Wong, dio una rueda de prensa a los medios de comunicación en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, en la cual dio a conocer sus avances y propuestas para ganar las elecciones de este 5 de julio. En donde ellos se sienten desilusionados es por la cuestión de los caminos. Como ellos bien dicen, solamente durante los tiempos electorales nada más van y les dan una raspadita, y después se olvidan, ya vienen las aguas y esos caminos se van. Ellos piden que por favor se ponga atención sobre eso. Y yo lo que les comenté es que impulsaremos en la Cámara de Diputados una reforma de ley en donde podamos vigilar y supervisar la administración estatal y la administración pública municipal. De tal manera que se vea y que vigilemos esos recursos federales que llegan etiquetados para las obras para el municipio, realmente se lleven a cabo. Para TVC Noticias, TVSureste.com, Gise Girón.